Hola, gracias por tu pregunta y bienvenidos a mi canal Buscadores. Soy Ruimán García, analista minárquico de defensa. P-8 Poseidón o Kawasaki P-1 para España. El 29 de abril del 2022 Infodefensa reveló que el ala 11 del ejército del aire español con base en Morón de la Frontera en Sevilla dio de baja a uno de sus veteranos aviones de patrulla marítima, el P-3 Orión. Con más de 40 años de servicio a sus espaldas. Esto significa que actualmente España solo cuenta con una aeronave de patrulla marítima para custodiar una costa de 5.000 kilómetros, dos archipiélagos, uno de ellos a más de 1.000 kilómetros de la península, dos ciudades autónomas y una zona económica exclusiva de aproximadamente un millón de kilómetros cuadrados. Debido a ello, la economía de España depende económicamente del mar, sobre todo en sectores como el petroquímico, el turístico y el pesquero. Y es algo que nuestros enemigos saben y de ahí que empleen estrategias híbridas como el envío de flujos masivos de inmigrantes y también actividades delincuenciales como el contrabando, sobre todo en el área del estrecho de Gibraltar. Y claro, con un solo avión de patrulla marítima que pronto también se dará de baja por obsolescencia de su vida útil. Por ello, ¿cómo el Estado español puede ejercer un control efectivo sobre los amplios espacios marinos españoles? Se hace sumamente difícil, máxima además por la carencia de submarinos, aunque el próximo año el S-81 Isaac Peral estará operativo en abril del 2023. Pero no puede sustituir las capacidades que tiene un avión de estas características, tanto para amenazas híbridas como también contra submarinos, que es uno de los peligros más acuciantes de la actualidad. Porque tengamos en cuenta que Argelia dispone de 6 submarinos kilo, por ejemplo, que es una cantidad muy elevada. Y aunque es muy complicado que haya un conflicto con este país, el riesgo existe porque nuestras relaciones se han deteriorado debido al cambio de rumbo diplomático que ha hecho España orientándose más hacia el apoyo a Marruecos. Y claro, sin estos aviones, si Argelia decide atacarnos con sus submarinos, no podríamos reaccionar rápidamente. España aseguró en enero del 2020 que adquiriría 4 aeronaves C-235 MPA de Airbus para reemplazar a los Orión. Sin embargo, actualmente no ha trascendido el estado de este proyecto y nuestro país necesita estas aeronaves inmediatamente. Porque como comenté anteriormente, dentro de unos meses el último Orión que nos queda dejará de volar. Y puede que estemos varios años sin aviones de patrulla marítima. Y en un contexto de lo que se denomina paz caliente, entre comillas, donde pueden estar conflictos en cualquier momento, el dominio y el control aeronaval es un activo fundamental para proteger nuestra soberanía. Muchos internautas y expertos se han apercibido también de ello. Y han sugerido que la mejor opción para flutuir al Orión es el P-8 Poseidón de Boeing, adquirido también por Alemania y Reino Unido. Vamos entonces a evaluar sus características y también otra aeronave bastante interesante que hemos investigado en el canal. Se trata del avión japonés Kawasaki P-1. Uno de los pocos del mundo diseñado exprofeso para esta labor de control de las aguas soberanas. El P-8 de Boeing dispone de una tripulación de 9 hombres y las siguientes dimensiones que les voy a comentar. Longitud de 39,47 metros. Envergadura de 37,64 metros. Altura de 12,83 metros. Techo de vuelo de 12,496 metros. Y velocidad de 0,82 mach. Gracias a su planta propulsora compuesta de dos motores CFM567BE. Puede estar 10 horas sin repostar y tiene una autonomía aproximada en un rango de vuelo normal de 2,222 kilómetros. Dispone de 11 puntos de anclaje en los que porta la siguiente panoplia de armas que les voy a describir. 5 torpedos Mark 54, 4 misiles AGM-84 Harpoon antibuque y carga de profundidad para el ataque contra submarinos. Al igual que 129 sonoboyas para guerra submarina. Posee el radar marítimo APS-137D y sistema de señales de inteligencia SIGINT, conocido como AN-APY-10. Este sistema de radar es de tipo cobertura denominada SAR y es capaz de ver, detectar, clasificar o identificar barcos en superficie, ya sean fijos o estén en movimiento, y también pequeñas embarcaciones en el litoral. Este sistema incorpora también la funcionalidad conocida como ISAR para la visualización, detección, clasificación y seguimiento de submarinos. Y por otro lado, posee un nuevo sistema de posicionamiento global con un sistema antiperturbaciones electrónicas, un sistema IFF de nueva generación y un sistema de transmisión de información, además de otro de comunicaciones UHF por satélite. El precio aproximado por unidad es de 150 a 170 millones de dólares, sin contar con el apoyo logístico, capacitación en Estados Unidos, armamento, etc. Si también añadimos todo esto, el costo se elevaría a casi 300 millones de dólares por aeronave. Ahora vamos a analizar una opción poco conocida, pero no por ello menos interesante. Se trata del P-1 diseñado y fabricado por la empresa japonesa Kawasaki, a requerimiento del Estado Nipón, para controlar los espacios marinos que posee esta nación en el Pacífico, con cientos de pequeñas islas e islotes. Posee los siguientes atributos que les voy a mencionar. Longitud de 38 metros, una altura de 12 metros y una envergadura de 35,4 metros, con una tripulación aproximada de 8 hombres. Velocidad de 883 kilómetros hora, gracias a su planta propulsora compuesta por cuatro motores y HI-F7-10. Techo de gol aproximado de 13.250 metros y rango operativo de 2.500 kilómetros. Posee 8 puntos de anclaje debajo de sus alas que pueden usarse para transportar misiles, aire y superficie, como el AGM-84 Harpoon, el AGM-65 Maverick y el ASM-1C de fabricación nacional. Bahía interna con capacidad para cargar hasta 96 sonoboyas, torpedos MK-46 y cargas de profundidad. Dispone del radar AESA Toshiba HPS-106 que opera en banda X y que se puede usar en múltiples modos, incluido la búsqueda de superficie, la búsqueda aérea, la navegación y la metrología, la apertura sintética y la apertura sintética inversa. Posee suite electrónica Fujitsu HAQ-2 con cámaras térmicas y dispositivos FLIR, terminal MIX-LVT compatible con LINC-16 y por último el precio estimado por unidad es de 140 a 160 millones de dólares, aunque al igual que el P8 puede ascender este costo debido al soporte, capacitación y otros requerimientos técnicos. Ahora, ¿cuál es más rentable para España? Si vemos sus atributos, ambos tienen especificaciones similares, aunque el P8 tiene más puntos de anclaje y el P1 por sus cuatro motores tiene mayor maniobrabilidad a baja cota. La cuestión decisiva es a nuestro juicio la interoperabilidad entre aliados, la autonomía estratégica y el costo. El P8 sin duda cumple la primera opción mejor que la aeronave japonesa, que no tiene certificación OTAN, aunque como vemos tiene esta aeronave muchos sistemas interoperables con nuestro ejército del aire, aunque no en el grado del modelo de Boeing, que además lo han comprado otros países de nuestro entorno como Alemania y Noruega, y eso es un plus a favor de la aeronave estadounidense. Respecto a la autonomía estratégica, es posible a lo mejor negociar con los japoneses para fabricar algunos componentes en España. Esto se ve que la nación asiática tiene muchos problemas para exportar sus productos militares, y aprovechándonos de eso, podríamos obtener alguna ventaja, aunque no sería muy considerable, pero algo es algo. Y por último, en lo relativo al precio, el modelo japonés es ligeramente más barato que el P8A de Boeing. Entonces, ¿cuál sería mejor? Teniendo en cuenta la política de nuestro país y la interoperabilidad con la fuerza JOTAN, el P8 sin duda sería el mejor, porque además gran parte de los expertos apuestan por esta aeronave, y con el incremento del PIB de defensa, podríamos comprar al menos 3 de ellas, para suplir la baja de los JORION. Pero del canal, como tenemos una filosofía diferente, y no deseamos que España dependa demasiado de Estados Unidos, en el ámbito militar, apostaríamos por el P1, que llevan en servicio desde el 2013 en Japón, y es una aeronave avanzada tecnológicamente. Y sobre todo, expandimos nuestras alianzas de horizonte político internacional en Asia, que pueden ser buenos aliados, porque no tienen con España enemistad histórica, como pasa con los anglosajones y Francia, y por ello no tienen prejuicios que nublen su juicio. De todos modos, a no ser que haya un cambio de parecer en el gobierno, se optará por el C-295, que dará retorno industrial, aunque a costa de nuestra seguridad durante unos años, por los tardíos plazos de entrega. ¿Prefieres entonces el P8 o el Kawasaki P1? Deja tu mensaje en la caja de comentarios del vídeo. Hasta aquí la respuesta a la pregunta de hoy, por favor deja tu comentario y compártelo en redes sociales, para que las personas puedan disfrutar de este vídeo y dejar su opinión. Hasta la próxima pregunta, buscadores.